Vamos a preparar una crema de cacahuate con nuestro NutriNinja SS101. Para esta preparación solamente vas a necesitar dos tazas de cacahuate. Las vamos a poner en nuestro vaso del extractor. Así. Si quieres puedes agregar un poco de azúcar, pero no es necesario. El chiste es que lo hagas lo más saludable posible. Vamos a presionar el botón Spread. Y listo. En solamente 40 segundos vas a tener lista una crema de cacahuate. Súper saludable, sin nada de conservadores y lista para que se la puedas ofrecer a tu familia. Quiero que vean la textura que tenemos de nuestra crema de cacahuate. Y la vamos a poner en un pan. ¡Suscríbete!